Música 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 para bailar en este mundo para vivir para vivir México para vivir para vivir porque el cliente no sabe bailar para vivir para vivir para vivir luego que el cliente no sabe bailar ¡Viva! 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 El rey del mundo quiero recordar con este ritmo que se... ¡Viva! 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 ¡Mujeres! ¡Rubo! ¡Rubo! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo mi abarco! Arriba, arriba ¡Arriba! ¡Arriba de arriba! ¡Ques se mire que estamos de fiesta muchachos! ¡Hay que divertirnos! ¡Hay que pasarle bien un chingo! ¡Bendito Dios podamos una oportunidad de apoyarnos�osndos, hermanos de Adriana E. Lopez! Hay que ser la causa De lo que estamos aquí Momentamente Una batería Muy bien Pero bueno Hay que pasarla bien bonito Y luego se mete el sal 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 Se mete así, así, así Y los centones Los centones Los centones La marca chiquitita La marca chiquitita La marca chiquita La marca chiquitita La marca chiquitita ¡Gracias! ¡Gracias!